Iniciamos con información, el ministro de educación recorrió la provincia de Chimborazo siendo parte de eventos organizados por el Distrito de Educación Colta, Huamote. A continuación el siguiente informe, veamos. El ministro de educación recorrió la provincia de Chimborazo, de acuerdo a las actividades de agenda visitó el Cantón Colta, siendo partícipe de charlas educativas realizadas por el Distrito de Educación Bilingüe Colta, Huamote. Al finalizar con el evento formal, el ministro de educación se vistió de corto para el primer partido de fútbol oficial en la inauguración del campeonato para los maestros educativos de este distrito. Al finalizar el cotejo, se entregó una placa de reconocimiento al ministro de Estado. Y sobre todo predicando con el ejemplo, queremos sembrar el hábito de actividad física y aquí ya medio pato, ojo, adolorido y todo, pero ahí vamos demostrando que siempre se puede hacer actividad física y eso contribuye a la educación, a la formación, a la salud. Así es como finalizó el recorrido en la provincia de Chimborazo.